La Intendencia General de Policía anuncia que juegos mecánicos deben cumplir con la revisión de un ingeniero que certifique el correcto funcionamiento de estas máquinas, caso contrario no se les entregará el permiso de funcionamiento. Este requisito busca precautelar la seguridad de los usuarios, pues sólo así se podrá conocer el nivel de seguridad de dichos juegos. De igual manera la Intendencia busca prevenir cualquier tipo de contratiempo en este parque de diversiones mecánicas. Se ha solicitado previamente o con anterioridad de que se presenten los dueños o propietarios de los mismos, ya que es necesario que tengan todas las autorizaciones principalmente de que se encuentren en buen funcionamiento las máquinas y precautelar la integridad física de las personas para que no se lleguen a eventuales accidentes o tragedias. De tal manera que nosotros, indudablemente, hemos prevenido a ellos, pero sin embargo, hasta la actualidad, no han presentado los permisos de funcionamiento ni las autorizaciones respectivas. Por lo tanto, nosotros debemos realizar la suspensión de estos juegos si es que no se produjera la autorización.